Sola, perdida en tus recuerdos Deseándote y temiéndote Quizás tan solo seas un sueño Una luz que no se apaga Un final que no se acaba No sé lo que ha pasado Que mi mundo no es igual Una vez, una mirada Solo una voz, apenas nada Y la ciudad de pronto me parece de cristal Que laberinto de amor Envuelve mi corazón Siempre hacia adentro, hacia ti Me empujas sin elección Tú ya hasta el fondo, tú ya hasta el fin Me rendí sin condición ¿Y ahora qué voy a hacer contigo y sin ti me muero? ¿Y ahora qué voy a hacer si quiero y no quiero amar? Eres como un veneno Como un caballo sin freno Como un imán saberito de amor Del que no puedo escapar Sola Comunidad Y humbledida en el silencio Inventándote Y sintiendo que falla la firmeza y los nervios Un temor que no me asusta Un sabor que ya me gusta Que me deja sedienta Y también calma mi ser Un dolor que no hace daño Un volcán, un fuego extraño Que hace temblar mi casa Y me tiene a su merced Que el laberinto de amor envuelve mi corazón Siempre hacia adentro, hacia ti Me empujas sin elección Tú ya hasta el fondo, tú ya hasta el fin Me rendí sin condición ¿Y ahora qué voy a hacer contigo y sin ti me muero? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, quiero y no quiero amar Eres como un veneno, como un caballo Sin freno, como un imán Laberinto de amor Del que no puedo escapar Del que no puedo escapar Y ya hasta el fondo, tú ya hasta el fondo, tú ya hasta el fondo